¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos para allá, vamos para allá Y amigos, esto está bien cargado Del local de mi primo No sé por qué mi primo no es una persona normal Le dieron a escoger ¿Qué quieres? ¿Una puerta normal? ¿O una mini puerta? ¿Y tú por qué escojiste tu mini puerta, primo? Porque siento que ahí nadie la ve Entonces no se ve como la entrada a la casa Entonces él dijo que quería una mini puerta Pues para acá Que se vea chingón Para que me pueda pasar hacia allá Y amigos, ahora sí Este acuario no lo habían presenciado Este es la nueva mascota de mi primo León Es un pez Oscar Muy grande, amigos Es un Oscar de velo Exacto, es un Oscar de velo Más o menos cuántos centímetros Me dieron unos 30 centímetros Pero como es de velo, amigos O sea, por lo general, pues sí se ven grandes Los Oscars Pero este cabrón, vean qué cola tiene Y vean esos colores Por ejemplo, esa mancha que tiene ahí Siempre me ha botado La maceta bien cabrón Esa mancha naranja de ahí del culo Y este acuario es más o menos De unos 200 litros Es, ¿qué mide? 1.20, ¿no? Un poquito más, ¿no? 1.20 Sí es 1.20 ¿De largo? De ancho es más ancho Es como el de mi cuarto Pero más ancho O sea, el de mi cuarto Yo creo que llega Más o menos por aquí Y yo creo que este es más alto O sea, el largo es el mismo 1.20 Pero este es más alto Y mucho más ancho Y también, amigos Vean, aquí Leons tiene estos pericos También conocidos como falso disco Porque, vean Si ustedes los ven así Bueno, está un poco muy picudo Pero de frente así, así Son unos pinches discos, vean Aquí es como si Leons trajiera unos discos bien gordos Pero ya cuando los ves de lado Pues son más alargados, amigos Pero este es el conocido falso disco Y pues aquí tiene un crew De 1, 2, 3, 4, 5 discos Son 4 Gold Ajá Y un Gold Red Que es el que está de aquel lado Que es la parte de la La colita es roja, ¿no? Exactamente Y estos son más amarillentos, ¿no? Bueno, son dorados Dorados, ajá Y el otro es Red Porque tiene la colilla más rojiza Pero para todos aquellos amantes De estos acu... De estos... Para todos aquellos amantes De estos peces Pues más grandes A esos salvajones como Leons Que les gusta Pues la aventura Vean, este es un acuario Bastante equilibrado Con, pues, peces grandes, amigos Entonces Sí se puede tener peces grandes Pero Hay que darles Las condiciones Pues que necesitan Por ejemplo Este güey Tiene todo este espacio Para él solo ¿No? Y sí O sea, sí se ve que está bien Ahí digo Yo considero que este es un Pues como el mínimo tamaño Para un pez de estos, amigos Entonces Si ustedes No tienen Un acuario mínimo De este tamaño, amigos Vean cómo crecen los Óscares La verdad No son un juego O sea, al principio Ustedes los pueden comprar Y bueno Están de este tamaño ¿No? Unos 10, 15 centímetros Pero vean En lo que se convierten Entonces Si ustedes tienen un acuario De 200 litros O 250 como este Vean más o menos En unos años Cuánto es lo que crece Pues un Un pececito de estos, amigos No, no, no La verdad Si son Pues si es de considerar ¿No? Más que de asustarse De considerar Tener un acuario De los tamaños Bueno, del tamaño suficiente Porque insisto No es un juego Vean Si tuvieran 3 de estos aquí No caben Es que yo creo que vas conociendo Más como a tus peces ¿Sabes? O sea Estas son unas mascotas Como más mascota ¿No? De hecho a los que no se Lo conocen Pero lo llaman Como el pez perro Ajá Sí, mono Lo conocen como pez perro Porque realmente Si es una mascota Miren Les quiero enseñar esto A ver ¿Él sabe Cuál es su bote de Pero no quiero ver Ajá Él sabe cuál es su bote de comida Ajá Por ejemplo Él lo va a ver Ajá Y regularmente Cuando no te quito Pero ahorita Ya lo veo Ya lo veo Bien presenciado Voy a apagar ahora ¿No? Ajá Pero regularmente Ya sabe qué es su comida Sí, muy bien Ajá Luego luego sabe Vean Es la diferencia Es la diferencia Por lo general Los peces chicos Amigos Son Sí son inteligentes Pero más como a su tamaño pequeño O sea Inteligentes para sobrevivir Un pez de estos Tiene una actitud más Ya como de una mascota De un perro De algo más por el estilo Ya saben Una mascota Pues más con la cual Una mascota con la cual Puedes interactuar más ¿No? Exactamente Y aparte Por ejemplo Si tú tienes muchos peces grandotes Ajá Como que no te das el tiempo Y no los aprecias Como realmente son Exacto Ajá Su carácter Ajá El tener a este Oscar Se llama Timmy El Timmy El tener a este Oscar Solo He aprendido muchísimo De cómo es Ajá De esto de que le saco el bote Y él sabe Ajá Que va a comer Que es su alimento Ajá Es más inteligente Exactamente Interactó más contigo ¿No? Y disfrutas más como Lo que es Una mascota Exacto Y no disfrutas así Un buen de peces Que se están Como que mueven Que solo están ahí Como una tele ¿No? Moviéndose y moviéndose Este es como más Alguien con quien tú Como dijo interactúas Y a quien Cotorreas con él Exacto El cual hacen Hacen una relación Este Como de dueño Y pues mascota ¿No? Entonces vamos a echarles de comer A ver qué tal Vean Es lo que dijo el león Este güey está activo Desde que abrió el bote Y Dice que no va a comer Enfrente Oh sí Y aquí vienen Estos güeyes También A pepenarle ¿No? A papearle A ver Diferente Un alimento Diferente Ajá Diferente Esta es buena calidad Pero A él no le gusta A él la usa Por ejemplo La B Y prefiere las bolitas Del pelé chico Que las largas Que las largas Estas son como De tortuga ¿No? Como Ajá Con churritos Con churritos Y las otras son bolitas Y estas miren si es cierto Pinche pez mierdero Ni las pelas Quiere Quiere las rayitas Digo las bolitas Ah y acá ya vean amigos Ya le sirvió también su ajuela Y bueno Eso es algo chido O sea Eso es algo como que Tienen que considerar En un pez Digo está chido Pues que le compren Un buen alimento Pero si ustedes Le pueden comprar Variedad de alimentos No son los tres diferentes Es como si Imagínense Es como Imagínense amigos Que a ustedes Les toca Estar comiendo Sabritas Todos los días ¿No? Entonces se van a aburrir De las sabritas moradas Se van a aburrir De las sabritas verdes Se van a aburrir Pues del mismo sabor Entonces es mejor Es mejor Variarles el alimento Pues como En este caso Leons Para que pues Sus peces tengan Una dieta pues variada No se arden De la misma comida No estén sufriendo Pues con esas ondas De estar siempre Comiendo lo mismo Pues yo creo que Para todos Ha de ser difícil Y pues vean Si ustedes quieren Tener un acuario Pues grande Con peces grandes Esto es más o menos Algo como lo que Necesitan amigos Entonces Leons Tiene otros acuarios Digo ya no Ya tenía rato Que no les enseñábamos Los acuarios Yo he venido Un par de veces A verlos Y vamos a subir Al cuarto de Leons Para que topen Esos acuarios plantados Que tiene Y que topen también Eh ¿Qué más tienes? Tienes un plantado De un cabrón De la rotala Ahorita estoy cultivando Plantas Ahorita estoy cultivando Plantas Y es ahorita Pues prácticamente Lo que tengo Tengo otros acuarios Pero pues se los regalé Uno le regalé mi urna A mi cuñado Porque tiene una tortuga Y pues se la regalé ¿Sabes? Ya no me gustaba Mi proyecto lo quería cambiar Y pues siempre hay que estar Como Pues actualizándose ¿Sabes? O sea Innovando Y pues plasmando Las ideas Que siempre trae En la maceta ¿Vale? O sea Llevarla a la acción Así que ahorita Vamos a ver Mis acuarios amigos Espero les guste Sí Y además Leon nos trae un proyecto Digo es el mismo proyecto Como que él me lo platicó Él empezó Le empezaron a crecer Un buen sus plantas Y se aventó un proyecto Entonces él empezó A hacer sus podas Y Las empezó ya A poner en una maceta ¿Vale? Y a poner en un acuario apart Entonces vamos a ver Este proyecto Que es pues Bueno es el de Leon Se dio la idea Pero lo vamos a aplicar Los dos Los dos vamos a separar Nuestras podas de plantas Para irselas Y ofrecérselas A ustedes En el mercado de Mishucar O en el de la Morelos O en algún mercado ¿No? Entonces vamos a subir al cuarto Vamos a ver Pues los proyectos Del cuarto de Leons Y nos vemos Allá arribita Entonces este pleco amigos Estaba en mi estanque De cíclidos africanos Y pues se lo dimos Ahorita a Leons Porque Bueno ahí Ahí va Su puta madre Porque Bueno muchas veces El alimento Aquí a mi ¿Ya lo iba a desmadrar? ¿Así es o qué? Es que lo dio Y tu comida Yo lo vi con el de Leon Bien fea Pero bueno Mejor que lo espantarte ¿Va primo? ¿Ya una vez dentro Ya no lo pela? Ya no Ya no Ya no lo veo Y ya no lo veo Bueno amigos Entonces Les digo Leons Agarro este pleco Porque Porque muchas veces El alimento Pues se queda en el fondo Amigos De hecho Nosotros en los videos pasados Compramos otro Pues algunos peces de fondo Justo por esto mismo Digo ahorita está limpio el acuario Pero Y muchas veces Si pasa eso O sea Pasa que Pasa Que pues empiezas a Echar alimento Y muchas veces Empieza a quedar en el fondo Y se hace como Baboso Blanco Como que Como una capa de mo Como que le sale mo Y pues echa a perder Entonces Y empieza pues A descomponer el agua ¿No amigos? Entonces Para evitar ese tipo de cosas Y que se acumule Pues los residuos De comida en el fondo Es que vamos Bueno Metió Leons este pleco Recuerden El pleco no come caca Amigos El pleco Lo que hace es Eso justo Se come Lo que está en el fondo Lo que estos güeyes No se alcanzan a terminar Entonces Si a ustedes Les venden El pleco Como el pez Que limpia vidrios No les crean El pez Que come caca No les crean El pleco Lo único que hace amigos Es Comerse La comida del fondo Y crecer A lo pendejo Pero Pues entonces Para que no me los chamaquean Si ustedes quieren un pleco Pero que no crezca tanto Porque estos llegan a crecer Hasta 40 o 50 centímetros Metan una variedad Que se llama Ancistrus Ya en otros videos Les voy a estar enseñando Pues como son los Ancistrus Y cual es la diferencia Por lo general Estos son negros Los Ancistrus vienen Pues más No albino Pues es que hay el pleco albino ¿No? Pero vienen más pequeños Y en otros colores Puede haber manchados Como blancos Puede haber Cafés Puede haber Blancos con negro Bueno hay una gran variedad Ya estaremos enseñando En otros videos Pues cuáles son los Los Ancistrus Amigos Entonces vamos allá arriba Ahora sí Y ahorita Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!